La transparencia del agua Cristal de agua bendita Caudal de fe y esperanza Amor y fuente de vida Manantial de luna clara Oasis en el camino Recuerdo de nuestra infancia Radiando sueños que encarnan Inocentes gotas de agua Que reflejando su esencia Adoptan formas sagradas Dando la paz al sediento Corazón a las palabras Bienestar a los heridos Y ángeles a las batallas Gota de agua cristalina Que desbordaba tu alma Deslizada flor de piel Acunada en tus pestañas Como gota de amor puro Caminando entre las aguas Contaminadas del fango Que el tiempo armó sin entrañas ¿Quién te clama voz divina? Ilusión arrebatada Renace, vuelve al origen Vibrando el amor de fragua La luz del amanecer Despliega sus alas blancas Entre carmines de sal Y efluvios tenues de plata La madrugada acaricia Desde el susurro del alba A pleno beso encendido Entre tu alma y mi alma Amor que late en el mar Intenso consol de nácar Aguerrido entre turbulencias Sereno en mares en calma Acariciando las olas Dulce espera apasionada ¿Quién descifra el misterio De esa gota enarbolada? Agua que somos y fuimos Agua que enferma o que sana Si tan solo un pensamiento La emoción de tu mirada Llenando de vida los años Cambia en la forma del agua Transparencia de un amor Que entre sueños deseabas A flor de piel A flor de piel la fragancia De cada amor contenido De la emoción deshojada En el recodo marchito De cada huella estampada En el recuerdo afligido De cada voz desprendida Del corazón del abismo A flor de piel el jazmín Que florecía dormido La rosa de tu fusil Dando su vida y cariño La inmensidad de tu mar Los silencios compartidos Armada de madrugadas Forjando un nuevo destino A flor de piel te sentí Encendida en un suspiro Renaciendo en cada verso Despertando los sentidos Deslizada en la caricia Resguardada en el olvido Sanando con el reencuentro Venciendo al enemigo A flor de piel te adoré En el reto de estar vivos Liberando cada poro Respirando en el vacío Cada lágrima de sal Cada pulso consentido Y te quise entre mis sueños Como nunca te han querido Málaga a flor de piel Al son de un mismo latido Pertenece a nubes de canela Necesito Necesito del agua que cala De la furia del viento De las cálidas playas De la bruta montaña De los trigales en la primavera Esplendorosa y clara Del abrigo de una mano en mi espalda Necesito tanto y nada Un hálito cercano Una mano estrechada El poema sin letras De una mirada La sorpresa que colma Mi alma cansada La luna abrazando el mar Y el mar Con sus olas tan altas Necesito el silencio Que tanto me habla Arrancar una rosa Y sentir a la tierra Madre y hermana Y sentirme desnuda de ti Y volar Como vuelan las águilas Necesito cantarle al abismo Que se ve él De sus cantos de sirena blanca De sus golosas glosas De sus liras encantadas Necesito la risa de un niño Nada más necesito Que poco necesita el alma La tuve viva Y se me ha muerto Se llevó mi alma Para la fosa Dejó en mi pecho La pena honda Flores le he puesto Con tierra fresca De nuestro huerto Que la tierra la cubra Mejor que el cielo Estamos alto Y estamos lejos Siento un dolor Un dolor siento Que me destroza El corazón Y un sufrimiento Que me corroe Por fuera y dentro Oscura noche En la sombra Las estrellas Que no brillan Y la luna Que no asoma Y el viento frío Que se ha llevado Lo que era mí Perra mi fuerte Perra mi vida Perra mi fuerte El ogro y la rosa marchita Y dice La veía triste Mañana y tarde Yo por su puerta pasaba Asomaba entre las flores Que también se marchitaban Representaba más años Se comentaba en el pueblo Que tenía un marido uraño Que también la maltrataba Herbí en la sangre En mis venas Se veía en sus pasiones Tenía carita de buena Y alos de un desengaño Yo tenía en casa un rosal En el rosal Una rosa bonita Y cada vez que la miraba Veía las hojas marchitas Un día cogí un sobre en blanco Sin remitente ni dirección Le puse dentro un poema Y un pétalo de mi flor Lo hice de madrugada Sentiendo en mi pecho Un temor La mujer era casada Y el poema era de amor Al dejarlo tuve suerte Cayó donde deseaba Entre aquellas flores tristes Que ajeaban su ventana Al pasar al mediodía Vi que el sobre ya no estaba Me asomé entre las macetas Y una lula delataba La vi que estaba espiando Para ver quién lo dejaba Y yo seguí caminando Silbando Como si nada Mas volví en la noche oscura Y otro sobre le dejaba Seguí dejándolo de noche Porque el ogro me pillaba Con el paso de los días Vi un repunte de colores En la mujer de alegría Y tallos frescos en las flores Parecía una chiquilla Estaba mucho más joven Tenía color en las mejillas Como pétalos de flores A veces Es muy sencillo Se hace con poca cosa Yo conseguí darle brillo Con pétalos de una rosa Al cabo de dos semanas Habían cambiado las cosas Mi rosa estaba desnuda La del oro Estaba hermosa Lo espera Asomada al balcón La tarde se convierte en noche Mientras ella lo espera La soledad Deambula por su casa Con su hija pequeña Grita sin esconderse ¿Dónde están los dioses? Cuando al vaciarse el vientre Solo quedó leche agriente Las farolas se encienden Lo ve llegar Con el cansancio acuesta A compartir la mitad de los sueños Con las sábanas Enbozadas Para que no se desvice La tristeza Y esa niña Que estaba ahí Habla con la mirada Cuando te hablo Me respondes con los ojos Sin palabras Y me rindo a tu bondad Mirada de gracia Cautiva y sola Parada al inicio de la vida Infinita entre todas Madre Ojos avejentados Que consiguen con tesón Disfrutar de la belleza Que ella misma Le imprime a la vida Oídos abatidos Por las bombas Del tiempo Y de la sin razón Detenidos en un tiempo mejor Manos que siguen palpando La huella de lo que fueron Corazón ralentizado Que late con una dimensión No explorada Distinta Ignota Humana Desprovista Despacio y tiempo Piernas Que no sujetan Al tronco Que en otro tiempo Fue nido Albergue Cuna Repleto De camadas De viento Y tierra Memoria ágil Intacta Generosa Útil Regalo de sello E historia De origen Raíz Y pertenencia Almacén Tragicómico De piezas Inmortalizadas Sobre tablas De ficción Y de vida Refugio Cobijo Abrigo Atraque Amarre Madre Si yo fuera árbol Anidaría en tu jardín Y me convertiría en sombra terrera De las hojas sin vida Que alfombran tu huerto Llovería ramas de escarcha Sobre las raíces de tu manto Reñando de luz El trino de ave Que te anochece dentro Susurraría secretos de viento Los cuatro cantos Que ruedan Por las torrenteras De tu entrañas Y protegería con mi copa Nuestro sueño despiertos De la impostora esperanza Que se extingue con el tiempo A las ames del amor ¿Dónde están mis alas Cercenadas por el viento? ¿Dónde las risas Mutadas en tristeza? ¿Dónde los gritos Acallados Por el velo del silencio? ¿Dónde las manos Briosas Puños en alto Hoy abiertas Laxas de esperanza ¿Dónde los sueños Perdidos en la nostalgia? ¿Demembrados En el desplante del tiempo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estamos En estos días De desgarrado presente? ¿Dónde sino en ti Y en ti? ¿En vosotros? Cabalgan nuestros sueños ¿En vosotros? Caballos alados A las ames del amor ¿En vuestras renovadas risas? ¿En vuestros santaneros gritos? ¿En el recuerdo recobrado De aquel desván polvoriento De sueños Que creímos olvidados? Aplausos 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 Gracias.